Música Millano se puso triste, se puso triste al no irla para hablar Que cantaba en la mañana, en la mañanita, en el patio de mi casa El corral de Palapí, que quedó en la puerta de tranca Un toro viejo padrón de un becerro y una vaca Se miran en la sabana, solitario en la distancia En las orillas del río, pensativo en la barranca El viejito canoero le comentó a una muchacha Y ayer cuando cruzó el río, se le partió la palanca ¡Jopa! Tengo Bachaco, barrio Nuevo Bachaco y las muchachas que me acompañan de Barrio Nuevo Yo también estoy muy triste, estoy muy triste al no ver la garza hablar Que adoran a los esteros, ay los esteros, de ese gran cajón de arauca El perro cachacamero, la escopeta y la musaca Quedaron en un rincón, junto al sombrero y la manta El sombrerito y el cogollo, guindando de una alca ya El burro de Keguerleña, este enfermo de una pata El caballito mancito que tenía pa' mis andanzas Lo conseguí en el potrero, flaquito y con garrapata ¡Gracias!